Hola a todos, yo soy Reigny, bienvenidos a mi canal Beauty with Nana. Como verán, sí estoy en pijama y eso significa que tengo tiempo para grabar. Yo sé que los tengo muy descuidados últimamente y es que no tengo prácticamente nada de tiempo para grabar y eso me tiene súper mal. Tuve que apagar el abanico y ya me muero de calor. Sí, tengo el pelo mojado, estoy en pijama, pero es el único rato que tengo para grabarles, así que decidí que les voy a grabar. Además estoy muy atrasada en videítos que tengo que hacer, tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que ponerme en esto y listo. Este videíto se lo voy a subir hoy mismo sin mucha edición, así que prepárense, que sin mucha edición. Y bueno, vamos a lo que vinimos. Este es un unboxing, no es tanto unboxing, unboxing, pero sí decirles lo que me trajo. Ok, ya puedo decirles. Este video es sobre el Adore Box. El Adore Box es una caja de suscripción de belleza y lifestyle, donde puedes recibir de 5 a 10 productos de belleza, desde muestras hasta tamaños completos, por 15 dólares al mes. Se parece mucho a otras cajas de suscripciones, solo que no tiene un número fijo de productos que te mandan, puede variar, de 5 a 10. Es mi primera caja de Adore Box y por primera vez sí soy embajadora de la marca. Quiere decir que ellos me envían la caja gratis para que les haga un video y les cuente qué tal. Sí, es verdad que la caja me llega gratis, pero mis opiniones son mías, así que les voy a decir en verdad qué pienso. Y esta es la de octubre y me sorprendió mucho porque es Adore Box y esto no es una caja, es un sobre. Esto como que me desconcertó un poco, como que mi cerebro no lo termina de procesar porque si es una caja, no viene en una caja. No logro entenderlo, pero vamos a ver. Bueno, debo darles el dato de que absolutamente todo lo que tiene en la caja, bueno, lo que pude, lo tengo en la caja. Así que vamos a ver. Trae este papelito. Aparentemente en todos los meses les mandan una tarjeta donde dice qué productos tienen, qué precio tienen, si son tamaños completos, si son muestras, toda la información necesaria. Así que voy a ir en orden a decirles qué es cada cosa. Y lo primero es la Tarina Tarantino Gem Gloss. Es tamaño completo y es esta cosa que tenemos por acá. Es un brillo labial fun gloss. Es un gloss divertido para mantener los labios brillantes, hidratados y hermosos. Es este de aquí. Sí es el que tengo puesto en mis labios, señores. Y les voy a contar algo que me gustó mucho. El color es Bobby Pen. O sea, pincho. O sea, horquetilla, horqueta. ¿Cómo se dice la cosa que se enganchan en los cabellos? Tengo uno por aquí en algún sitio. Pues eso, pincho para los dominicanos y creo que horquilla, horquilla. Creo que es horquilla. Pero es este color. Y me gustan mucho esos señores porque yo odio los gloss sin color. Yo soy ya sin color. Necesito color. Yo no tengo color. Entonces generalmente los gloss suelo usarlos con un pin de labios y encima el gloss. Y eso me gustó de este porque este tiene su colorcito. Mírenlo ahí, ¿no? Es este que tengo puesto en los labios. Es súper hidratante. Es brillo, pero no se siente como los glosses o tipo de sobrante que usábamos nosotros cuando niñas. ¿Se acuerdan? Uy, uy. ¿Era para atrás que me iba? ¿Por qué te acercaste tanto tú? Ahí. Entonces esto tiene un precio de $21 dólares. Este es el tamaño completo. Huele bien, pero no huele que mata. Solo huele bien. Y $21 dólares para un gloss. Pero me gustó mucho. Que si daría los $21 dólares... Buena pregunta. Seguimos con el próximo producto que es el Purse Fresh Minerals Blush Full Size. Es este rubor de Purse Professional Fresh Minerals Blush. Tamaño completo. Y es este también que tengo en la cara. Me gustó porque es un rosa, pero es un rosa bastante pálido, pero pigmentado. ¿Ven? Es súper pigmentado. O sea, hay que tener cuidado poniéndoselo porque yo me hice... Ustedes saben, una bolita como la pinky en la cara. Los que no saben qué es la pinky, por favor, googleenla. Les va a gustar. Se la pondré por aquí quizá. Creo que no, porque no voy a editar mucho este video. Así que quizá no les ponga la pinky. Pero sí, me hice una bola roja. No roja, pero de este color. En la cara. Porque no pensé que era tan pigmentado. Es súper pigmentado. Me encantó. Ese es el tamaño real. Completo. Vale $12 dólares. Lo cual para mí está súper bien. Para un blush tan lindo. Con acabado bien bonito. Y súper pigmentado. O sea, que dura bastante. El color me gusta porque es un rosa, pero no es un rosa como falso. Como un rosa este. Que no me va a mi cara, honestamente. Entiendo que ese rosa no me va a mi cara. Porque es... No, no me gusta para nadie ese rosa. Pero este sí. Porque es un tono como bien naturalcito. Me gustó. Este me gustó bastante. Y seguimos con el NYX Faux White Inner Eye Brightener. También de tamaño completo. Y es este delineador. Blanco de NYX. Es un iluminador del ojo interno. Y básicamente es este tipo de delineador. Que nos ponemos en el ojete por dentro. Para que se nos vea más abierto el ojo. El color es en Honeydew. Y es este. Oh. Se me acaba de deshacer en la mano. No es blanco, 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 blanco. Tiene como un... Subtono... Casi que verde o amarillo quizá. Pero me gusta que no sea blanco, 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 blanco. Porque el blanco, 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 blanco. Te hace ver como una muñeca de mentira en los ojos. Y a nadie le gusta andar como... El punto es que te ilumine el ojo. No que andes como... Una muñeca de terror. Entonces me gustó bastante. Además de que NYX es una de mis marcas favoritas. So yes, girl. I liked it. I liked it. Y bueno, claro. El NYX Fall White Brightener. Tiene un precio de $7.99. O sea, $8. ¿Por qué? No lo redondean. Nadie te va a devolver ese centavo. $7.99. Lo colesta súper bien. Y bueno, dice que ilumina tu color interno para un look más despierto. Disponibles en Ulta, Target, Walmart, CVS y Walgreens. Y obviamente si estás en República Dominicana, es muy probable que lo tengan en la tienda de NYX en Aguaramol. Que es donde está la tienda de NYX. Una de mis tiendas favoritas. Y por último, no es por último, si nada más llevo tres y son cinco. El Milani Brow Shaping Clear Wax. Full size también. Todos los productos de este, de esta caja son tamaño completo. Este mes me llegó todo tamaño completo. Y es esto, es el Brow Shaping, la cera transparente de Milani. Milani es una muy buena marca para mí. Porque tiene muy buenos precios y muy buenos productos. Y es una cera para las cejas. Básicamente, la puedes utilizar para mantener las cejas en su sitio. Si tienes cejas locas, como quizá yo, que tengo como cinco pelitos aquí en el arco, que siempre se van así, pero donde quieren. Y lo puedes usar antes o después. Yo lo que hice, por ejemplo, hoy mismo me lo puse, es que lo puse antes para que todos los pelitos que se quedaran en su lugar. Y luego me pinté las cejas. Que utilicé mi lápiz de ceja de Pop Beauty. Y mucho cuidado, eh, que cuando usas cera, así, sin color, el color que le pones encima, como que se intensifica. Así que, bueno, como que desde otro punto de vista, se que te cure más el producto. Y este tiene un precio de 6 dólares. 5.99, sigue siendo 6. 5.99, bueno, es 6. Muy bien. Y por último es, ah, bueno, esperense. Se dice, como que controlen esas cejas locas. Tiene un hold de medio a fuerte. Y está disponible en USA, Target, Walmart, Sirias y Walgreens. Y aquí en República Dominicana, quizá, en tiendas La Sirena y Jumbo y ese tipo de sitio, no sé. Ahí siempre es donde yo veo Milani, en las tiendas por departamento. ¡Ay, qué calor! Y ya sí, ya sí llegué al último, al último. Y es esta Mask Bar Pretty Animals Sheet Masks. Y en verdad yo vi... Vi en la... El Instagram de Adorebox, que venían estas para todo el mundo. Y me gustó, es una mascarilla, obviamente es una mascarilla hidratante para la cara. Y es una... Dice que es un dragon, una mascarilla hidratante hoja vitalizante. Que tiene papaya, que es para nosotros los dominicanos lechosa. Extracto de madreselva y extracto de pomelo. Pomelo, pomelo, pomelo. Aquí no hay de eso, que se yo. Dice que tiene nutrientes blancos. Mientras los nutrientes mantienen tu piel hermosa y saludable e hidratada. Te mantienes entretenida por tu máscara. Y es porque tú te la pones y parece como un monstruito. Yo quizá la use el día de Halloween. Solo porque sí. Solo porque sí. Yo soy como una loca freak de Halloween, señores. I love Halloween. Mi bebé nació en Halloween, lo cual no pudo haber sido más perfecto. Porque ese niño sufriré el resto de su vida. Porque lo disfrazaré de todo lo que se me ocurra cada año. ¡Qué divertido! Entonces, eso es todo lo que trajo mi queja de Adore Box. Honestamente me encantaron todos los productos. No tengo queja de ninguno. Me gustó mucho el blush. Me quedó muy bien. La mascarilla está bien. Paréntesis, la mascarilla tiene un precio de 5 dólares. Con lo cual, entiendo que quizá es un poquito cara. No sé qué tendrá de especial. Ya les diré cómo me va. Si me siguen en mi Instagram, se lo voy a poner por aquí abajo. Les diré cómo me va cuando la use. Quizá sea maravillosa. Y amanezca yo de 5 años. Joven. Una niña. Pero la encuentro un poco carita. Porque aquí tú consigues mascarilla así de redante coreana. Así eso. En, qué sé yo. Un dólar y medio. Aquí en Santo Domingo como 90 pesos. 70, 80 pesos. Algo así. Entonces, sí la encuentro un poco cara. Pero vamos a ver qué tal nos va. Porque quizá. Vuelvo y digo quizá. Yo me la pongo y el otro día amanezca de 5 o 10 años. No sé. ¿Quién sabe? Y bueno, me encantó mi cera de ceja porque no tenía cera de ceja. Muchas gracias. Bueno, sí tengo cera de ceja. Pero no me gusta porque es de color. Y generalmente prefiero polvos o lápiz para las cejas. El gloss está súper bien. Yo no soy una persona muy glossy. Generalmente por el hecho de que vienen sin color. Yo me gustó que viene con color. Muy cool. Y me di delineador blanco de NYX. Que obviamente yo tenía mi super jumbo de NYX. ¿Dónde está mi jumbo de NYX? Tengo mi super jumbo blanco de NYX. Pero igual no es especialmente para esto. Este está perfecto. Para lo que lo quiera. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Si te quieres suscribir a Doorbox. Te voy a dejar un link aquí abajo. Honestamente no sé si es un link en general. Si es un código mío personal. Yo no lo he usado todavía. O sea, no se lo ha dado a nadie todavía. Pero se lo voy a poner aquí abajo. En el link. No, en la caja de descripción. Recuerden suscribirse para más videítos. Estaré haciendo Dios mediante estos reviews. O como que unboxings. Todos los meses Dios mediante. También tengo la Walmart Beauty Box. Que iba a grabar hoy. Pero tengo todos los productos ya guardados en una gaveta. Y tengo que sacarlos. Pero sí, le voy a estar haciendo la Walmart Beauty Box cada temporada. Cuando me llegue. Y hasta ahora mi Adorbox. Que muchísimas gracias Adorbox por tenerme como embajadora de la marca. Y pues eso es todo mis amores. Recuerden que si les gustó déjenme saber. Y denle un like al video. Déjenme saber en los comentarios. Qué piensan de los productos. Que si alguno de ustedes está probando esta mascarita de animales. Díganme qué tal. Porque eso es lo que más me intriga. Gracias por mirar. Los quiero.